Música Miren, gourmet, todo gourmet, todo casero, completamente casero, ensalada, el chorizo ahí medio colorado, espectacular Como ven los sandiagueños, hay pica, pero bueno, yo voy a ser sincero igual Música Música Guten Tag amiguitos, como están, todo bien, yo con calor, estamos en Berlín, 31 grados y estamos en el barrio de Moabit Un tucumano en Berlín, sándwiches milanesas, lomitos, empanadas como del norte, jugositas Vamos a ver que onda con ese lugar, dicen que tiene una comida de la p... Música Ubicado muy cerquita de la estación Turmstrasse, se encuentra este colorido y sabroso lugar llamado Mía y Leo Una parte de Tucumán y Argentina se encuentra en este lugar, con una amplia variedad de comida callejeras y no tan callejeras Con un estilo muy gourmet y gustos para veganos, vegetarianos y carnívoros como yo Mi amigo Víctor, lo presento, es un argentino también Hace un montón que vive afuera y va a probar de nuevo una milanesa tucumana, que son de las mejores Y mira que yo soy santiagueño, eh, y lo admito, miren lo que es esta milanga Música Música Jamón, queso, el pan tipo sanguchero como en Argentina, muy parecido, tomate, huevo también tiene, me parece Mmm, estamos muy buenos Sabor, no mostaza, siempre me confundo con sabor y mostaza, es lo mismo, con sabor y amarga Claro, por eso me confundo, si, esta muy bueno, vos que opinas? Rupísimo Vamos, acá en el tierno, en el punto El tipo de ensalada que hay acá, es muy diferente a la que hay en Argentina Aparte de la lechuga, mezcla de ensaladas mixtas A valería de la pena total que hay acá ¿Sabes como tenes que decir ahora? La milanesa esta aterve Eso argentino no va a volver Si, claro, cada dos años van cambiando, viste, la jerga Ay, mire, en mi época se decía, mató mil Mmm, yo la conozco de la película de Ormedio y Pulser Y siempre decían eso, mató mil ¿O cuánto mató? ¿Cuánto mató? Una expresión vieja para ustedes, para los que son muy jóvenes, más jóvenes que yo incluso Ahora después me preguntaba a sus padres Algo que no lo hizo, mirá, yo ahora estoy acabando el hambre que tengo Está muy buena la carne Que pajero es Es un chimichurri A lo último momento me acuerdo, mirá Yo soy una bestia encima de comer No dejé ni el aceite Yo la verdad me acuerdo cuando esperaba que me hiciera Me acuerdo Má, miren lo que nos toca ahora Choripán No el cheto como el choricheto como lo hizo en Buenos Aires Este es choricheto y gourmet O sea, ultra mega cheto, pero con mucha humildad en este local O sea, cheto porque es pachero, pero no porque es agrandado Chorizo colorado, tomate, lechuga, rúcula y el tomate acá arriba Miren lo que es este pan, madona, sí Y obvio que llegó la Quilmes A ver si la próxima vez la Quilmes se pone las pilas y nos tira un par de cervezas por lo menos para el local Salud Salud Bueno, buen provecho Vamos, dale Muy bueno Chorichito de verdad Imposta, eh Una de las cosas que está espectacular es el chimichurri, ¿no? Está muy bien El chimichurri está muy bien Argentino gourmet Igual en la cocina moderna hoy en todos lados Hace cuánto que no he probado un chorizo argentino Bueno, hace 3 meses que volví a Argentina Bueno, ahora hay que brindar antes que lleguen las empanadas que nos están preparando No sabemos todavía de qué son las empanadas Seguramente clásica y algo más, algo vegano Posiblemente porque hay público para todo en este lugar Salud muchachos y muchachas Bueno Cuatro empanadas y el maestro, el dueño Marito, de Tucumán Contalo Marito un poco cómo es el concepto, hace 4 horas lo tienes local y... Bueno, estamos hace 3 años y medio acá en Moabit Y estamos haciendo típicas comidas argentinas Trabajo con empanadas Hacemos bulganesa Sándwich de melanesa Ensaladas Tenemos quiche O tartas Argentinas Con espinaca y ricotta Tenemos jamón y queso De carne Tipo las pascualinas Las pascualinas argentinas Que siempre salen con unas ricas ensaladas Y siempre tratando de mantener lo nuestro, ¿no? Claro Con sabores típicos de allá Yo dando mi opinión, o sea El choripano obviamente uno lo hace igual que en Argentina Porque el pan lo hace el casero, está espectacular Es una cocacha tipo italiana Claro, es argentino pero más gourmet, digamos También un poco, mezclando un poco los gustos Está buenísimo, o sea, muy bueno Pero lo mejor que yo comía acá en Berlín, en Alemania en general Milanesa no vende casi nadie Pero esta es un tucumano Así que... Claro, somos muy... Somos famosos Somos famosos Con los famosos sándwiches milanes Exactamente Instagram, Facebook Y la dirección obviamente Y el teléfono así Si alguien quiere reservar algo Seguramente alguna fiesta, un cumpleaños Lo que quieran hacer Contame Marito ¿Qué tenemos acá? Cuatro empanadas por lo que veo Estas son cuatro Dos de... Son de pollo Estas dos son de pollo Estas dos son de queso y cebolla caramelizadas Ok Nosotros a la carne, al pollo y a la de carne Se acostumbra en Tucumán siempre a ponerle limón ¿Y esta es una salsita criolla? Esta es una salsa que sí Que era una brocheta licuada Que esta es una salsita mía Bien, bien Vamos a darle eh Acá está mi amigo del otro lado Está esperando a ver cuando termina de filmar para que... Ahí va eh Para adentro A ver muchachos Muchachas Las empanadas tuyas me hacen acordar mucho las de mi abuela Las del norte son otra cosa Estas son las patitas abiertas ¿Cómo le dicen patitas abiertas? Patitas abiertas Porque el... Hay que abrir las patas Hay que abrirlas Claro, hay que abrirla como... Porque si no te cae justo ahí Claro Hay que abrirla como las gambas en España, viste Que las abres así, si no te manchas todo ¿Puedo hacer un jugo otra? Si Para gente que no coma carne ni queso también tenemos una versión Si, tenemos veganas, tenemos el crocoli, tenemos otra de quinoa, otra de espinaca Espectacular Muy bueno Ahora toca el turno, miren de empanada con queso caramelizado y cebolla Aprovecho Finalizamos me parece con esta empanada Vamos a darle Este Esto no tiene juguito Mmm Esta no es la conocida, esta muy buena Esta no, esta es de autor, no esta es tuya Cebolla caramelizada Si, también está en Buenos Aires También hay cebolla y queso, pero no es cebolla caramelizada Está muy rico Una mezcla de agro y dulce está muy buena Claro, hay que caramelizarlo, le saca el ácido de la cebolla Mmm, muy buena mezcla No me distante mezclar, siempre es lo último Y la gula, viste ¿Verdad? Esqueta Para empezar, ¿Qué te gustó más? La milanera Cada cosa es distinta, tiene su carácter Claro A mí me gusta más la carne Así que esta amarilla Eso es claro Para los argentinos la carne siempre No todo, todavía hay muchos veganos Claro Yo que estoy viviendo mucho tiempo No solamente en Berlín, sino en Europa El lamento eterno que siempre escuché de argentinos en Europa Era todo referido a la comida Con falta de encontrar lugares donde comer comida argentina Cada uno de su zona, lo que sea O por lo menos el estándar, el sábado O un choripano, esa hoja estándar Una empanada, esa hoja estándar Claro Según de qué zona Y por eso que es muy importante saber Donde hay un local donde se hacen cosas auténticas Hechos por un argentino No por un turco, no por un alemán No por un español Eso también, eso también quiero aclarar a la gente Porque hay mucha gente, por ejemplo en España Si hay muchas cosas en Argentina Hay carniceros que cortan en Argentina Eso sí Pero al norte de Europa En el caso este que sea Alemania En Berlín vas a ver muchos lugares Van a ver muchos lugares que dicen casa argentina steakhouse Y la mayoría son árabes Todos, libaneses Hay pocos lugares que venden cosas argentinas Este es uno de ellos No, el sitio argentino se puede contar con una mano Por eso digo, o sea, hay lugares Acá podemos comer, en este caso Un choripano, una milanesa, empanadas Muy argentino, también pascualinas Pero lugares así Que se cocine en una parrillada como en Argentina No existe Que existe en España Pero acá no O en Italia Y si ven una parrillada Y dice algo de Argentina Porque hay varios nombres Ninguno es argentino Son todos turcos Libaneses Son algo No digo que sea mal Seguramente con carne argentina Pero no al estilo de un argentino Ya Hace un par de meses Descubrí un restaurante Que ponía Las Malvinas Y cuando entro Para sentarme Y pedir un café Para mirar la carta Veo ya el interaction Todo turco Bueno, en fin gente Esto fue un video Comiendo como un argentino En Alemania Yo cada vez Todas las veces digo La semana que viene Empiezo una dieta Y no puedo No puedo Siéntese Hay alguna interferencia Pero vale la pena Así que nada Nos vemos En un próximo video Un abrazo grande Y hasta la próxima Hasta la próxima Son muchos milaneses ¿Será? Seguramente Chau 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 Chau